Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Lisbeth. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en un nuevo video. El día de hoy van a estar viendo nuestra rutina de mañana actualizada, chicas. Espero que les guste, espero que lo disfruten. Pero antes de empezar con nuestra rutina de mañana, quiero agradecerle a Jalara por patrocinar el video de el día de hoy. Yo estoy muy feliz, chicas, muy contenta porque Jalara fue muy amable y me mandó toda esta ropa muy padre, muy bonita. Me encanta la tela, me encanta el color. Todo está bellísimo. Miren nada más. Está increíble. La calidad es muy buena y pues ahorita les voy a estar mostrando todo lo que Jalara me estuvo mandando. Y también quiero decirles que en la descripción de este video les estaré dejando los enlaces de todas las prendas que les voy a mostrar y también los enlaces de la tienda de Jalara. Y junto con el código de descuento para que así ustedes se ahorren dinerito. Y los primeros leggings que les quiero mostrar son estos, chicas. Miren qué color tan bonito. Es un color moradito, un color perfecto para la primavera, para el verano. Tiene este diseño así como que cruzado y eso se mira muy bonito en unos leggings porque, no sé, te da un toque especial, un toque muy bonito en la cintura. Y esta es la parte de atrás. Te cubren muy bien la pancita, te cubren muy bien los gorditos. Como les mencioné, son unos leggings que estiran bastante. Miren, son muy stretchy. Eso significa que no vas a sentir ninguna incomodidad si tú estás haciendo tus ejercicios para cuando te estés estirando, haciendo yoga. Tienen bolsitas aquí a los lados de la pierna, miren, para que tú pongas tu teléfono o tus llaves para hacer ejercicio. Y es una bolsa grande, miren, cabe toda mi mano ahí en esa bolsa. Y déjenles, muestro más de cerca la tela bien suavecita. A esta tela no se le pega el pelo o la pelusa. La siguiente prenda que les quiero mostrar es esta de acá. Miren, está muy bonito. A mí me encantó el color. Me encantó muchísimo el diseño, la tela, todo está muy bonito. Y de este lado tiene una bolsita, pero tiene otra incluida en la parte de adentro con su cierre. Eso es muy padre porque así tú puedes poner tus llaves o tu tarjeta de crédito, tu dinero o cualquier cosita y cerrarle al zipper y así ya no se te pierde tu dinero. Eso me encantó. Y también tiene estas agujetas de aquí para que tú ajustes el pantalón. Así es la parte de atrás del pantalón. Como pueden ver, tiene esto así, tipo este piquito en esta parte de aquí. Y eso le da una muy buena figura en el área de la pompa. En la parte de abajo es así, miren. Esta es la parte de abajo. Está apretadito en la parte de abajo. No es acampanado. Es más que nada como entubado. Y eso está muy padre también. Me encantó. Miren lo estirante que está esto. Lo stretchy que está. Está increíble. Me encantó el color. El color es un color así verdecito, menta, muy bonito. Es casi blanco, pero no blanco. Este es blanco. Este top que tengo yo puesto es blanco. Por cierto, también es de Jalara. Ahorita se los muestro más a detalle. Y este de acá es un color menta, clarito, bien bonito. Me encantó. Y lo que me gusta de estas telas es que la pelusta o los pelos no se les van a pegar porque es de esa tela de las que se les resbala. Y en la parte de adelante también es así, miren. Y eso se mira muy bonito en tu área de la cintura. También estira mucho, pero también se siente como que te ajusta el área de la panza y de tus lonjitas. Este también por igual tiene dos bolsitas. Tiene una bolsita de este lado, otra bolsita de este otro lado. Tiene dos bolsitas. Ahí está. Ahí se mira mucho mejor. Esa es la parte de atrás y esta es la parte de adelante. Este pantalón también llega hasta abajo y es entubado. O sea, te va a quedar apretadito tu cuerpo. Este de acá también es muy padre. El diseño es el mismo. Miren, en la parte de enfrente está así cruzado. Y como les mencioné, eso te hace ver muy bonito en tu área de la cintura y también pues se estira, pero no tanto. O sea, este sí te va a ajustar en tu área de la panza. También tiene sus dos bolsitas acá en el lado de la pierna. Miren, ahí está una. Y de este lado tiene su otra bolsita también. Este pantalón también te va a llegar hasta la parte de abajo de tu pie y también es entubado. La siguiente licra que les voy a mostrar va a ser este otro de acá. Está muy bonito el color. A mí me encantó el color. Miren qué bonito. Perfecto para la primavera, para el verano. Miren, precioso. Con un top blanco como este, una chamarrita o cualquier cosita y te vas a mirar hermosísima. Es que honestamente, chicas, estas licras no nada más las pueden utilizar para hacer ejercicio. No. Si se quieren vestir así bien casuales, pero a la misma vez, pues verse bonitas, pues una licra de estas con un top así como este y más parte una chamarrita, pues te vas a sentir bien padre, bien cómoda, te vas a mirar preciosa. Tú puedes sacar bastantes outfits de estas licras que les estoy mostrando, chicas. También llega hasta abajo. La licra también llega hasta abajo, miren. Y por supuesto que estira. Y esta licra te queda ajustada a tu cuerpo. Miren nada más. Qué bello. Esta de acá sí es diferente. Esta es la parte de enfrente y esta es la parte de atrás. Y cuando me puse el pantalón, lo primero que noté es que me acomodó mis lonjitas y pues como que sí me las apretó y me las puso en su lugar. Pero a la misma vez no me apretó mucho hasta el punto de que se me enrolle la licra. Eso sí, también lo otro que noté es que ninguna de las licras se me enrollaba en el área de la panza, en el área de mis lonjitas. Ninguna de las licras se me enrolló. Y en la parte de atrás donde está la etiqueta tiene esta bolsita, miren. Tiene esta bolsita pues para meter tu dinero, tus llaves, lo que tú quieras pues meter aquí. Tiene esta bolsita en la parte de atrás, en el área de las pompas, porque no tiene ninguna otra bolsita acá a los lados, ni enfrente ni atrás. Bueno, la única que tiene atrás es esta de aquí. Y esta licra sí es acampanada. Esta licra me gustó muchísimo porque cuando me la puse me encantó como se me miraba en el área de abajo, miren. Porque es acampanada, en la parte de abajo te queda amplia, te queda ancha. Aquí les muestro qué tal estira. Y la tela es muy buena, muy suavecita. No se transparenta nada. Eso también lo noté, que no se transparenta nada. Bueno, a mí en lo personal no se me transparentó nada. Y traté de hacer sentadillas, de hacer un poquito de ejercicio y no se me transparentó nada de lo que me puse. Y ya el último pantalón que les quiero mostrar va a ser este pantalón negro que también por supuesto estira. Y a mí me encantó. Tiene sus dos bolsitas en la parte de enfrente. Este también tiene una bolsita con cierre aquí en la parte de enfrente. Eso es muy padre. También tiene estas dos cintitas para que tú ajustes el pantalón a como a ti te guste, a como a ti te quede mejor. Y esta es la parte de atrás. La parte de la pompa. La tela sí cambia un poquito. Miren, el diseño de la tela cambia un poquito. Si se fijan, esta ya tiene como que líneas en la tela. Pero la tela también es tela de la que estira. Pero no estira tanto como los primeros pantalones, los primeros leggings que les mostré. Y también hice sentadillas con este pantalón y me encantó porque ni siquiera se me, pues se me notó el calzoncillo. No se me notó nada. No se transparenta nada. Y esta es la parte de abajo de el pantalón. Y ya lo último que les quiero mostrar, chicas, es este top. Este top está bellísimo. Esta camiseta está increíble. Lo que me gustó muchísimo es que en el área de la boobie te aprieta bastante y eso está padre para cuando estás haciendo ejercicio o sentadillas o corriendo, pues la boobie no se te salga de su lugar. Ustedes saben, ¿no? Y este top no nada más te lo puedes utilizar para hacer ejercicio. No, chicas. Lo puedes utilizar con una chamarra, con un pantalón, con una faldita y te miras sexy, bonita y cómoda y casual a la misma vez. Y este top también tiene doble, pues doble tela, miren, para que no se transparente nada. Acá está la tela de resorte y esta de acá, pues es ya como la camisita, miren. Y también tiene esponjita en el área de la boobie para que no se te note o se te marque nada de, pues ya ustedes saben qué, ¿no? Simple, casual y a mí me encantó porque sí me acomodó muy bien mis boobies. En Jalara puedes encontrar ropa muy bonita y muy cómoda desde vestidos, pantalones, faldas, shorts, joggers. Hay de todo un poco en Jalara y lo que me encanta es que la ropa es muy bonita y por supuesto tú la puedes utilizar a como tú te guste. No nada más es para hacer ejercicio, claro que te puede quedar perfecta para ir a salir a comer con tus amigas. Te puedes poner unos leggings con una chamarrita, con un suetercito, unos tenis bonitos y tendrás un outfit muy cómodo, muy casual y también muy bonito. Una vez más, muchísimas gracias a Jalara por patrocinar el video de el día de hoy y no se les olvide ir a la descripción de el video porque ahí les voy a estar dejando toda la información de Jalara. Y pues sí, sin más que decir, hay que empezar con nuestra rutina de mañana actualizada. Nuestro día empezó a las 7 de la mañana. En ocasiones nos despertamos a las 6 y media o a las 8, pero esta vez nos despertamos a las 7. Esto sí es de todos los días. Mi esposo me trae una tacita de café a la cama todos los días y así es como logro por fin despertarme. Así es como logro salirme de la cama. Si no, yo ahí me quedo unos 10-15 minutitos más. Y bueno, ya ahora sí, después de levantarme, de ver mi teléfono por un ratito, ahora sí me voy a ir a hacer mi skincare. Me voy a lavar la cara para despertarme por completo. Y ya después que terminé de cepillarme los dientes, de lavarme mi cara, de ponerme mis productitos para la cara. Ahora sí me voy a ir a cambiar y me voy a poner mi ropa deportiva para hacer ejercicio. Esta ropa a mí me encanta, me quedó perfecta, es muy cómoda. ¡Buenos días! ¡I love you more! ¡Good morning! Escuché a mis niñas que ya estaban haciendo ruido en su cuarto, ya estaban como que despertándose, así que de una vez aproveché para entrar. Eran las siete y media de la mañana, todavía era un poco temprano. Hay veces que las despierto a las ocho o ocho y media, pero aprovechando que se despertaron temprano, pues de una vez las alisté y las arreglé para llevarlas a la escuela. Yo normalmente dejo ya la ropa preparada desde una noche antes, ya dejo todo listo para que así el día siguiente temprano pues no se me haga más difícil o más complicado alistar a las niñas y que estén listas a tiempo. ¡Gracias! Siempre antes de llevarlas a la escuela trato de darles algo de desayunar Ya sea una fruta, un panecito Y en esta ocasión les hice un chocomilk con bananas Y también hice un poquito extra para mí A mi esposo no le gusta esto, es por eso que nada más hice para nosotras Y mientras yo hago el desayuno para mis niñas, mientras yo las preparo para ir a la escuela Mi esposo se está alistando para ir a su trabajo Y mientras nos tomamos el chocomil, yo aprovecho para peinarlas En esta ocasión las estuve peinando aquí en el área del comedor Hay veces que las peino en su cuarto, pero en esta ocasión lo hice aquí abajo Y normalmente mis niñas comen en la escuela tempranito Les dan de almorzar como a las 8 y media Pero aún así yo trato de que ellas lleven algo en la panza Siempre que vamos a la escuela Porque uno no sabe si las niñas se van a comer la comida que les dan ahí en la escuela Y ahora sí, ya nos alistamos para salir Aquí donde nosotros vivimos ya estamos en pleno otoño Así que ya se está soltando el frío Y bueno, a mis niñas les pongo sus chamarras gruesas Mis niñas solo van a la escuela por 3 días Los días lunes, martes y miércoles Pero esos días son los días más felices de mi vida Porque uno también como mamá necesita un descanso Necesita un break para uno hacer sus cosas a gusto Sin tener que andar ahí detrás de los niños Más aparte cocinar, más aparte limpiar Y cuando ellas van a la escuela Yo aprovecho para hacer lo más que puedo Para hacer mi limpieza Para editar mis videos, para trabajar Y pues bueno Ahora sí, ya nos estamos despidiendo Mi esposo se despidió de mí, de mis niñas Él se va en su carro Él se va a diferente lado Y yo me voy por diferente rumbo también Y ya después de dejar a mis niñas en la escuela Ahora sí yo me voy al gimnasio A hacer un poco de ejercicio Trato de hacer esto cuando mis niñas están en la escuela Recuerden que ellas Nada más van 3 días a la semana Y sí trato de hacer lo más posible Por venir al gimnasio Y hacer un poco de ejercicio De igual manera cuando no tengo oportunidad De venir hasta acá al gimnasio Trato de hacer un poco de ejercicio En la casa Pero también no les quiero mentir Chicas, no soy la mejor en esto No soy la más experta En esto del ejercicio Pero pues trato Trato de hacer lo que puedo Esta ropa de jalara que traigo puesta Es súper cómoda para hacer ejercicio Yo estaba haciendo mis sentadillas Lo más cómoda Y otra cosita que les quería decir Chicas Es de que Sí me dio penita grabar En el gimnasio Había muchísima gente No sé por qué Pero había bastante gente Nunca había visto tanta gente Así temprano Pero yo vine a grabar En los rinconcitos Donde miraba Que no había mucha gente Pero normalmente yo ando Por todas las máquinas Aunque no les sepa bien Pues ahí trato de aprender ¡Gracias! 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 Yo normalmente almuerzo Entre las once O once y media Pero en esta ocasión Me dio hambre Más temprano Y en esta vez Me hice dos sándwiches Pero nada más Le puse un pan A cada uno O sea No le puse El otro pan Por encima Y a los huevitos Les puse Sal y pimienta No joke About love He's the one That I die for Cancel all Side by side Can't believe That he is mine We just do What we do My love My love My heart is beating Even faster Faster He got me feeling like I'm ready for anything Y mis sándwiches Los hice con mayonesa Huevo Jamón Y queso Y quedaron riquísimos Y obviamente Ustedes sabían que Mi tacita de café No podía faltar Ustedes saben que Yo amo el café A mi me encanta el café Y esta es mi segunda tacita De el día Normalmente nada más Tomo dos tazas de café Ya no tomo más de eso Porque Luego ando media Acelerada Con mucha cafeína En mi cuerpo Y a mis sándwiches También le puse Un poco de salsa De habanero Y quedaron riquísimos Y ahora sí A almorzar Yo solita Viendo algo En mi teléfono Bien relajada Y ya el resto de la mañana Pues me voy a dedicar A hacer un poco De limpieza En mi casa Hoy temprano No nos dio oportunidad De tender la cama Porque ya todos Estuvimos a las carreras Mi esposo también Se alistó A las carreras Yo también Y pues ahorita Voy a aprovechar Para tender mi camita Y también tenía Que lavar ropa Tenía mucha ropa sucia Así que me puse A echar una cuanta Ropa A lavar Por cierto También tengo Que limpiar Mi lavandería Y sí la estuve Limpiando Nada más Que no estuve Grabando Esa parte Porque de por sí Este video Ya está un poquito Largo Y pues bueno Chicas Ustedes saben Que yo No me doy abasto Con el que hacer De esta casa Esta casa Es muy grande Como para yo Este Mantenerla Todo el tiempo Limpia Mi esposo Me ayuda muchísimo Con la limpieza Con las niñas Con el hogar Pero aún así Pues Simplemente No vemos la casa Limpia En todas partes Y bueno Ya después De hacer eso Ahora sí Me metí A bañar Porque ustedes saben Fui a hacer ejercicio Estaba toda sudada Estaba toda cochinona Pero no me quise bañar Luego luego Porque yo sabía Que quería hacer limpieza En mi casa Y pues iba A volver a sudar Iba a volver A ensuciarme El día de hoy No tenía videos Por grabar Nada más estaba grabando Esta rutina De mañana Así que Nada más Me hice un maquillaje Así bien ligero Nada más Me hice mis cejas Me puse rímen Me desenredé El pelo Y eso fue todo Pero normalmente Cuando sí tengo Videos por grabar Pues sí aprovecho Para alistarme Desde temprano Para maquillarme Para peinarme Pero pues El día de hoy No tenía Videos por grabar Nada más tenía Videos por editar Bastantes videos Por editar Eso sí No tenía No tenía No tenía No tenía No tenía y antes de recoger a mis niñas de la escuela trato de hacer lo más posible en esta ocasión me puse a editar unos cuantos vídeos mis niñas pueden estar en la escuela desde las seis y media de la mañana hasta las seis de la tarde así que si nos da bastante tiempo de hacer nuestras cosas pero siempre tratamos de ir por nuestras hijas lo más temprano posible en cuanto terminemos de hacer nuestras cosas nosotros vamos por ellas bueno chicas pues esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado nuestra rutina de mañana actualizada muchísimas gracias por todo el amor y el apoyo y nuevamente muchísimas gracias a jalará por habernos mandado toda esta linda ropita estoy muy feliz chicas porque me encantó todo lo que recibí y no se les olvide de checar la descripción de el vídeo porque ahí estaré dejando los enlaces de la tienda de jalará y de todas las prendas que recibí junto con el código de descuento para que así ustedes se ahorren dinerito en su compra y pues sí sin más que decir me despido muchas gracias cuídense mucho y espero verlas en un próximo vídeo bye bye